¿Qué tal compañeros? Espero se encuentren muy bien. Uno de los sectores que más ha sido golpeado en esta crisis del COVID-19, ha sido obviamente el sector educativo. Por tal razón, nosotros estamos en constante investigación y en la búsqueda para llevarles a ustedes información de primera mano y la más conveniente, alternativas que son necesarias para el desarrollo profesional de todos y cada uno de nosotros. Recordemos que en esta profesión tan hermosa que tenemos nosotros, en la que es formar juventudes, nuestro objetivo principal es la enseñanza. Pero también debemos recordar que cuando uno está enseñando, también está aprendiendo. Y en ese constante accionar de nuestro aprendizaje está basado en el desarrollo profesional. Nosotros no vamos a esperar del Estado que nos capacite o el Estado poder alcanzar cualquier otro peldaño mucho más alto a un nivel de cuarto. Por ejemplo, la mayoría somos, o todos los que estamos en este sector, en un alto porcentaje tenemos el tercer nivel. ¿Y por qué no acceder a un cuarto nivel? En vista de esto, la Universidad Andina Simón Bolívar nos está ofreciendo aquellos profesionales que hemos sido impactados por esta emergencia sanitaria, maestrías. Imagínense, maestrías que van de 75 dólares mensuales. Es algo muy interesante que les voy a compartir para ustedes, para que ustedes ya tomen la decisión, si se animan o no, si empiezan a investigar algo más. Me voy a permitir compartir la información para que de esa manera ustedes puedan visualizar algo más extenso. Miren, aquí dice oferta Ecuador, compromiso de la Universidad Andina Simón Bolívar con los sectores afectados por la pandemia. Son seis programas de especialización y seis de maestrías que conforman esta iniciativa diseñada exclusivamente para el 2020, con pagos mensuales de 75 dólares. Miren, como una respuesta de la institución educativa ante la crisis generada por el COVID-19. Aquí el señor rector César Montaño Galarzo explica que como universidad pública internacional, la entidad tiene la convicción de ofrecer posgrados a estos profesionales, es decir, a nosotros, a un costo todavía más accesible comparado con la oferta general. Claro, pues no. Lo veo bastante accesible. Aquí está la demo, dice maestrías con colegiatura, 75 dólares mensuales, 24 meses. Pero aquí está lo importante, que ustedes deben ponerse pilas, señores profesores. Entonces, admisión hasta el 21 de agosto. Tenemos hasta el próximo día viernes para poder empezar con nuestra admisión. Aquí tenemos los programas de maestrías profesionales, gestión de desarrollo y crisis. Y aquí están los links para que ustedes los puedan ir uno a uno, el que más les interesa, para que tengan una información mucho más amplia. Mire, aquí tenemos desarrollo y levantamiento de fondos. También tenemos una gestión educativa, que de pronto es la que mayoritariamente nosotros podríamos escoger, pero cada uno debe especializarse donde crea conveniente. Aquí escuchemos algo lo que nos hace la oferta a la universidad. Escuchemos. Es muy conveniente lo personal, ¿no? Tú, que trabajas duro por el país y por lo que más amas, esta es tu oportunidad. Haz tu posgrado virtual en la Antigua. Oferta Ecuador. 12 posgrados especiales. Maestrías con colegiatura de 75 dólares mensuales a 24 meses sin interés. Con la educación hay futuro. Universidad Andina Simón Bolívar. Acreditada internacionalmente. Si notan, ahí está. Acreditada internacionalmente. Ese es el plomo que hace la universidad. Pero vamos aquí a algo de gestión educativa, presentar un ejemplo. Le van a dar ustedes el clic aquí a la gestión educativa para ver qué nos dice la Especialización Superior en Gestión Educativa y Pedagogía, oferta Ecuador. Aquí nos habla la coordinadora académica. Escuchemos. La pandemia del COVID-19 ha generado grandes retos a nuestros sistemas educativos, pero también abren nuevas posibilidades de mejoras y transformación. Es con esta intención que la Especialización Superior en Gestión Educativa y Pedagógica pretende formar profesionales que lideren y asesoren iniciativas de mejora educativa a nivel institucional, zonal y nacional. La Especialización interrelaciona conocimientos y habilidades sobre gestión institucional y pedagógica. Como coordinadora, les invito a participar en esta experiencia de crecimiento profesional y ser parte activa en generar respuestas que necesitamos frente a las urgentes demandas educativas de este momento. La Especialización Superior en Gestión Educativa y Pedagógica Muy bien, ahí teníamos también el promo de la universidad. Aquí también ustedes pueden encontrar en la misma página, que les recomiendo que vayan y se involucren ustedes, también empiecen a hacer ya su admisión, recordando que es hasta el 21 de agosto. El título otorgado, Especialista Superior en Gestión Educativa y Pedagógica, modalidad no presencial, tiempo de duración. También aquí pueden ir investigando todas las maestrías que a usted más le conviene, los horarios jueves y viernes, es decir, que ustedes van a tener aquí datos bastante más completos. Aquí dice, oferta de Ecuador. ¿Tienes dudas? Para enflar información sobre los programas de posgrado y el proceso de admisión, completa el siguiente formulario. Aquí lo podrán encontrar, el formulario, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, programa de interés, y ustedes van a ir seleccionando el programa que más le pueda convenir, ¿sí o no? Y de esa manera tenemos una alternativa, ¿sí? Que la veo bastante accesible. Algunos de los compañeros que les interese podrán tomar esta como una opción. Frente a las otras universidades que estamos hablando ya de 4.500, 5.000, 6.000, hasta 12.000 dólares llegan a alguna maestría, ¿no? Aquí, como les digo, encuentran los links de algunos otros programas de maestrías profesionales que las tenemos aquí. Ya el resto es cuestión de ustedes, si se animan o no. Pero aquí les estamos presentando nuevas ofertas, ¿no? En este caso es la Universidad Andina Simón Bolívar para los sectores afectados por la pandemia. Entonces, les dejo aquí esa alternativa para ustedes, compañeros docentes. Si la consideran oportuna, bienvenido sea. Es importante el desarrollo profesional. Y, ¿por qué no aprovechar si nos están dando estas facilidades? Investigue, pregunte, inscríbase. Recuerden que es hasta el 21 de agosto, hasta el próximo viernes. Recuerden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Pasen bien.